Dadas las ecuaciones paramétricas, se nos pide que eliminemos el parámetro t para agregar una ecuación cartesiana para x en función de, y observe como nos están pidiendo específicamente una ecuación, x en función de y entonces, para el primer paso, reescribamos estas ecuaciones paramétricas como x igual a 2t al cuadrado e y es igual a t menos 5. Debido a que queremos x en función de y, será más fácil si resolvemos la segunda ecuación para t que tiene y, y luego realizamos nuestra sustitución en la primera ecuación que involucra x y t entonces, si resolvemos esta ecuación para t, sumaría 5 a ambos lados. Tendríamos que y más 5 es igual a t así que ahora podemos sustituir y más 5, para t en esta primera ecuación. Entonces tendríamos que x es igual a dos veces y más 5 al cuadrado. Observe como hemos eliminado el parámetro t así que tenemos x como función de y vamos a expandir esto. Esto sería dos veces dos factores de y más 5. Entonces tendríamos x igual a dos veces, tendremos cuatro productos aquí. 1, 2, 3, 4. Entonces y por y es y al cuadrado, y tenemos y por 5. Eso es 5y, entonces tenemos 5 veces y eso es otro 5y. Entonces tenemos más 10y más 25. Finalmente, tenemos x igual a 12y al cuadrado más 20y, más 50. Por supuesto, si quisiéramos, podríamos reescribir esto ya que x de, y es igual a 12y al cuadrado más 20y más 50. Y si tuviéramos que graficar esto, el gráfico se vería así. Observe como es una parábola que se abre hacia la derecha. Espero que hayas encontrado esto útil. Guión 83F919B0288. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.